Música Mira pibe, lo de los culverones de la cana ya no corre mas, o mandas a los grosos o la cortamos aca Música 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 Estamos acaremos en las secciones de la cuarentena Música 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 Buenas 28, hasta la calle corta y no andan tocando Porque hay un sistema, nos acercamos a ver que sucede No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 te juro, te juro, te juro que es en serio Te juro que es en serio, tengo Es increíble, cuando lo veas no lo vas a Pero no sé qué pasa, no sé qué pasa Tengo un problema eléctrico en casa, no sé Pero te juro que Ya te mando todo, por favor Necesito Sí, 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 sí Diez minutos y lo resuelvo Te juro que vale la pena No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola Mucho gusto ¿Dónde estoy? Tienes una muy linda casa Gracias, sí Yo quisiera saber de qué material está hecho No, eh Bueno, no importa, no te preocupes ¿Vos? ¿Sabés quién sos? Por supuesto Ok Sabes que hay mucha gente que te estuvo buscando ¿No? ¿Gente buscándome a mí? Sí, tiempo largo ¿Vos me estabas buscando a mí? No, no, pero... Permiso Yo podría sacarte unas fotos, ¿sabes? Eh... Y mostrarle... A la gente que volviste ¡A la gente que volviste! ¡No! ¡No! ¡No!